El Paraninfo de la Universidad Politécnica de Valencia acogió el acto de toma de posesión de los nuevos directores y directoras de departamentos, institutos universitarios de investigación y estructuras propias de investigación de esta institución. Durante los próximos cuatro años trabajarán por seguir situando a la UPV como una entidad de referencia en el ámbito de la I+. Tenemos un perfil diferenciado respecto a la mayoría de las universidades españolas, en el sentido de que estamos muy volcados en el trabajo con aplicaciones, con transferencia a la empresa. Estamos muy bien posicionados, el rector lo ha dicho en su discurso, el enorme posicionamiento que tenemos ahora mismo en el programa europeo. Las cifras que teníamos en el anterior programa marco las hemos superado con gran diferencia. Y como ha dicho el rector, bueno, en el año 2019 hemos tocado techo histórico en captación de recursos. Y esto ha sido posible, por supuesto, gracias a la labor de todos los investigadores. El trabajo de todo el personal de los institutos, departamentos y estructuras propias de investigación es fundamental para responder de la mejor forma posible desde la I+.D. a la crisis actual. Y lo será también en el futuro más próximo, en el que la colaboración entre el personal investigador e instituciones será clave. Intentar buscar colaboraciones que te acerquen o que te lleven a nuevos escenarios nos permite amplificar mucho la investigación y los resultados. La investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo se estrena como directora de esta legislatura, como también lo hace Gabriela Ribes, en este caso en la dirección del Departamento de Organización de Empresas. Yo la afronto con mucho ánimo porque además aquí no vamos solos, vamos con un equipo y bueno, el equipo está muy motivado y pues vamos a intentar porque eso sí que es verdad que nuestra función es una función social para toda la universidad. Tiene que ser una función muy generosa y trabajar para todos los miembros de la comunidad universitaria y eso es lo que vamos a intentar hacer. Las elecciones a la dirección de las estructuras de investigación de la UPV se celebraron el pasado mes de noviembre. En total fueron elegidas 34 directoras o directores de departamento, 11 de institutos universitarios de investigación y 24 de estructuras propias de investigación.